Esta es la esquina de Biblioteca Popular Sarmierto, aquí el grupo ALCO está realizando una intervención callejera. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿De qué se trata la actividad que hoy están haciendo? Y es una jornada diferente, es salir a las puertas, abrir las puertas de ALCO y mostrarles lo que hacemos sábado a sábado, que es el grupo contra la obesidad. Y somos un grupo que, de autoayuda entre nosotros, colaboramos como para que estemos todos los días un poquito mejor. Mostrarnos un poquito de qué se trata la intervención del día de hoy, a qué vamos conectando. Dentro del marco de los 25 años que cumplimos este año con el grupo, o sea, 25 años que hace ALCO que está en Jesús María, bueno, lo que estamos haciendo es concientírselo a la gente, es decirles, informarles que estamos trabajando en la parroquia, nos juntamos todos los sábados, nos reunimos los sábados a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7, son dos horitas, y compartimos experiencias, hablamos sobre nuestra realidad, sobre los problemas, las dificultades, las consecuencias de tener sobrepeso. Bueno, y en el día de hoy aprovechan para hacer qué cosa, con la gente que se anime. Informarles y a la vez estamos haciendo el mensaje, que es lo que hacemos todos los sábados. Ahí vemos una señora que está justamente sobre la balanza. Bueno, ustedes tienen las tablas de medida, de peso, de estatura. Y los anotamos, los registramos en una fichita, y sábado a sábado nos vamos viendo si subimos, si bajamos, qué evolución vamos teniendo. Y el que quiere le podemos medir la presión también. Bien. ¿Cuántos años de ALCO y Jesús María? 25. 25 años. Bueno, acá estamos viendo todos los elementos justamente que las chicas tienen, ahí vemos el tensiómetro, las fichas, la balanza, todo a lo que la gente todos los sábados justamente se puede poner. ¿Señora? Y la más vieja de todos que 25 años de ALCO. ¿Usted, señora, hace 25 que está en el grupo? 25 que estoy en el grupo, desde su fundación. ¿Cómo es su nombre? Nélida. Nélida, una experiencia que se multiplica en la ciudad, ¿no? Sí, sí, gracias. ¿Mujeres y hombres también han pasado por el grupo? Incontables, porque se va renovando siempre el grupo. ¿Más mujeres que hombres? Más mujeres que hombres, sí. El problema de la obesidad en la comunidad es muy profundo, está muy arraigado. Sí, sobre todo en los jóvenes, en los niños. Vienen niños, hay alquitos, pero vienen un tiempito y... Y abandonan por ahí, ¿no? La idea es concientizar entonces. Sí, sí, depende de los padres con los chicos. Y los jovencitos, bueno, consiguen su descenso de peso para ponerse el vestido de los 15, por ejemplo. Después, la motivación cae y deja. Y abandonan. Sí. Bueno, invitados todos los sábados, entonces, a asistir. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Nélida.